Ladies and gentlemen, bienvenidos al Duelista del Milenio y hoy les presentamos un pequeño unboxing de Dark Side of Dimensions Estos sobres de la película en su rareza secreta, quédense con nosotros que el show comienza Muy bien Duelistas y vamonos con el unboxing de la primer caja de Yu-Gi-Oh! Dark Side of Dimensions Así luce la parte trasera de esta cajita, cada caja contiene un sobre promocional en el cual nos podrá salir 3 de esas 6 cartas promocionales Además de contener 3 sobres adicionales con 5 cartas cada uno de ellos y todas en rareza secreta Esta es la tercera impresión de este set, el Movie Pack La primera impresión fue Ultra Rara La segunda edición fue la rareza Gold Aquella con los bordes dorados Y ahorita en su tercer impresión nos las están entregando en rareza secreta El sobre promocional que estamos viendo Esas cartas si son la excepción, esas se mantienen Ultra Raras Las que son secretas son las que nos estarán saliendo en aquellos sobrecitos de color negro Ok, comencemos abriendo el sobre promocional y vemos que es un Crystal Dragon Monstruo Luz de nivel 6 Y después Blue Eyes White Dragon Genial Miren nada más como brilla, como se ve en el cielo Un Obelisco, el Tormentador, muy bien, muy bien, Ultra Raro De hecho esta carta fue la que dieron promocional en la entrada del cine Pero era Gold Y ahorita nos está saliendo junto con el Blue Eyes Es genial Kaiba Ven a nosotros Kaiba Ok, aquí están los 3 sobres Los 3 sobres Que contiene la cajita Me acorde de Simple Unlucky Este YogiTuber estadounidense que Que siempre se apoya de la vibra de Kaiba para que le salgan cartas muy buenas Es genial Ok, estamos viendo un Neo Blue Eyes Ultimate Dragon Esta nueva fusión del Blue Eyes Esta fusión renovada del dragón de 3 cabezas Tenemos también un Vulcan Vulcan Dragon de Cubic King Un Obstruo Cubic Y luego tenemos la trampa Metamorfortress Esta carta que Yugi utiliza en una escena de la película Si no mal recordamos Con el Mago Oscuro Y Dark Horizon Wow, se ve increíble en rareza secreta Kaiser Bors Raider Wow, esta es la versión evolucionada del Bors Raider de Kaiba Es nivel 5 Y me parece que se enfoca de manera especial Es una carta muy, muy buena Ok, comenzamos bien con el primer sobre Muy, muy bien También ahí tenemos las cartas promocionales de esta cajita Continuamos con el segundo sobre ¿Qué tenemos para el segundo sobre? Ok Un Deep Eyes White Dragon También su aparición Legendaria en la película Crystal Avatar También es una carta muy, muy peculiar Es una especie de monstruo trampa Que se activa cuando recibes el ataque de un monstruo Es muy, muy genial Tenemos también a Gandora X The Dragon of Demolition Wow, se ve increíble Rareza secreta Muy, muy genial Después viene Metalhold The Moving Blockade Ok Creo que otro monstruo trampa Y Blue Eyes Alternative White Dragon Wow En Secret Rare Miren nada más Qué genial está Blue Eyes Alternative White Dragon Wow, definitivamente Muy buena carta Es un dragón muy, muy poderoso Veremos qué nos tiene preparado el tercer sobre Veamos Qué nos tiene preparada esta cajita Hasta el momento se ha mantenido con mucho dragón Muchas cartas de Kaiba Eso es algo muy, muy bueno Ok, tenemos otro cubic Una trampa Metamorpho 3 Ok, ok Continuamos con Dig of Destiny Ok Y luego Cubic Mandala Mucha carta Cubic Y hablando de B-Jam The Cubic Seed La semilla cúbica Wow Un monstruo nivel 1 Ok Comenzaremos con La segunda caja Esta es la Segunda cajita Vamos a abrirla De Otra manera A ver Que ella se luce por dentro Y ahí viene El plástico Que protege Los sobres Con las cartas Tres sobres Más el promocional Que en esta ocasión Es Dusa The Meteoric Cubic Vessel Wow Ok Otra carta Cubic Veamos Que más Nos tiene preparado Este sobre Vemos que La primera carta Es otro monstruo Cubic Y luego Mago oscuro Mago oscuro En Este arte Que se ve Con el traje negro Y es Leifer El dragón Del cielo En su Arte alterno Muy Muy genial Procederemos Con la apertura De los sobres Díganos Que cartas Les gustaría A ustedes Que cartas Estarían Esperando Si ya vieron La película No la han visto Si la vieron En el cine La vieron En casita Cuéntenoslo Todo En los Comentarios Después Una carta Cubic Ok Clear Curibu Clear Curibu Que hace Su aparición En la película También Como Todas Estas Otras Cartas Muy Muy Buena Impresión Dark Magic Veil Ok Es genial Dar Magic Veil En secreto Se ve Muy Padre Wow Crimson Nova Trinity Crimson Nova Trinity The Dark Cubic Lord Wow Un monstruo Un monstruo De 4500 De ataque Muy Muy fuerte Y la Maga Oscura O chica Maga Oscura Como se le Conoce En el Arquetipo Wow Vean Vean Nada Más Ese Circulito Recuerda Al El Corazón Recuerda Al De las Chicas Super Poderosas En Cuando salían Al final Las tres Wow Se ve Increíble Muy Muy Bonito Arte De la Chica Maga Oscura Genial En Este En Esta Caja Nos ha Salido El Mago Y la Maga El Anterior Fue El Dragón Blanco De ojos Azules Y el Dragón Blanco Alternativo Vean Nada Más Apple Magician Girl La Chica Maga De Manzana Wow Se ve Increíble En Su Rareza Secreta Tenemos También Cubic Karma Es Una Carta Cúbica Una Magia Continua Dimension Guardian Que Nos Ayuda A Proteger Un Monstruo De Batalla Y Celtic Guard Of Noble Arms Este Guardián Celta Que Cuando Es Invocado Nos Permite Invocar Otro Guardián Celta De Nuestra Mano Y Magician's Defense Wow Maga Oscura Apple Magician Girl Y La Trampa En la Que Salen Ambas Que Genial Definitivamente Esta Fue La Caja De Yugi Veamos Que Nos Tiene Deparado El Destino Con Este Último Sobre De La Segunda Caja Final Keys Ok Es Es Carta Que Funciona Con Monstruos Spellcaster Sobre Todo De Alto Nivel Y Spiritual Swords Of Revelling Light Una Variación De Las Espadas De Luz Reveladora Y También Induce Explosion Que Nos Ayuda Al Momento Que Nuestro Oponente Activa Una Carta Mágica Que Destruya Nos Permite Destruirle Una Carta En El Campo Y En Cementerio Se Para Hacer Lo Mismo Otra Copia Del Guardian Zelda Y Otra Copia De Magician's Defense Ok Comenzamos Con La Tercera Cajita Movie Pack Special Edition De La Película Vamos a intentar Por Abajo No 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 Por Arriba Es Mejor Vamos 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 a Tratar De Abrirla Distinto En Esta Ocasión Porque Vemos Que Se Nos Está Complicando Un Poquito Por Arriba Así Que Comenzaremos Bien De De Si se Dan Cuenta Coincide La Portada Con Con El Sobre Es Como Un Libro Como Un Comic Que Abren La Portada La La Primera Es Una Copia Es Genial Ok Plástico Protector Tres Sobres Y El Promocional Ok Otro Crystal Dragon Ok Para Los Dex Dragón Esta Carta Cuando Batalla Añade Un Dragón De Un Monstruo De Nivel 7 8 Es Un Monstruo Bueno Ok Otra Copia De Blue Eyes White Dragon Es Genial Blue Eyes Y Slither El Dragón Del Cielo Todas Estas Cartas Y Mucho Más Pueden Encontrarlo En El Duelista Del Milenio No Olviden Seguirnos En Nuestras Redes Sociales Que Tenemos Más Más Vídeos Para Todos Ustedes Ok Este Es El Primer Sobre De La Última Cajita La Última Caja Y Empezamos Con Un Dark Magic Veil O Velo De Magia Oscura Ok Otra Manzana Chikamaga Chikamaga Manzana O Apple Magician Girl Dig of Destiny Cubic Mandala Y Magical Contractor Esta es Una Carta Que Añadiendo Una Carta Mágica A La Mano Del Oponente Podemos Añadir Un Monstruo Oscuridad De Nivel 7 U 8 También La Usa Yugi En La Película Por Cierto Contra Kaiba No Recuerden Si Es En El Simulador O En La Pelea Final Recuerden En Los Comentarios Ok En El Segundo Sobre Abrimos Dimension Sphinx Es Una De Las Trampas Continuas Con La Que Al Final Yugi Le Hace El Candado A Al Malo De La Película Este Chico No Recuerdo Como Se Llamar Que Usa Los Cubics Y También Marsh Macaron Ok Neo Blue Eyes Ultimate Dragon Neo Neo Y Luego Un Lord Gaia The First Knight Wow Secreto Se ve Genial Y Terminamos Con Un Counter Gate Muy Bien Ok Comenzaremos Con El Tercer Sobre Este Es El Último Sobre De La Última Cajita Veamos Que Nos Tiene Preparado Puede Que Nos Salga Otro Dragón Blanco Puede Que Nos Salgan Más Magas Más Kuribus Que Creen Que Sea Ok Dragons Fighting Spirit Una Carta De Juego Rápido Wow Vean Como Se Ve Ese Dragón Parece El Blue Ice Parece El Alien Y Luego Crimson Nova Otra Carta Cubic Clear Kuribu Ok Y Blue Ice Chaos Max Dragon Una Carta Muy Muy Fuerte Se Se Increíble Secreta Wow Sigue siendo Una Carta Muy Fuerte Incluso En Formato De Hoy En Día A Pesar De Que Ya Es Más Fácil Quitarse De Encima Este Gran Dragón Aún Así Sigue Siendo Muy Fuerte Muy Muy Letal Y Cerramos Con Un Monstruo Roca Y Así Concluye Este Unboxing The Dark Side Of Dimension Esperamos Se hayan Divertido Les recordamos Suscribirse Y Visitar Nuestras Redes Sociales Ya que Estaremos Haciendo Más Unboxings Y Deck Profiles Para Todos Ustedes Esto Fue El Lista Del Milenio Hasta La Próxima